Hola, hola familia, ¿cómo están? Bueno, yo por aquí feliz, porque tú me estás viendo, yo te estoy viendo, yo te estoy contando y tú me estás escuchando. Familia, este video yo lo tengo aquí guardado hace muchísimo tiempo, porque me llamó la atención el título, más a mí que soy una persona que siempre me gusta estar jugando y aprendiendo cosas, entonces bueno, cuando vi el título decía, las 20 ciudades más bellas de Latinoamérica, bueno, a percepción de esta persona me imagino, yo enseguida me lo quise quedar y entonces dije, bueno, lo voy a guardar por ahí y en algún momento lo voy a reaccionar. Hoy me voy a enfrentar a él sin conocer de nada, no sé cuáles son esas famosas 20 ciudades que él considera bellas, pero yo te invito a que te quedes aquí conmigo para que veamos al final cuáles son y por qué lo dice, porque cuando nosotros designamos algo es porque tenemos una referencia, algo nos llama la atención en ese sitio y la persona que hizo el video o las personas que hicieron este video, se deben haber llenado de alguna ilusión óptica y también quizás vivencial para poder designar estas bellas ciudades de Latinoamérica. Familia, si es la primera vez que estás por aquí, fíjate que te estoy diciendo familia porque yo sé que tú lo que vas a hacer ahora es suscribirte, evidentemente, y compartir conmigo. Si no me conoces, yo me presento. Mi nombre es Laura Vanessa, soy cubana, desde este sitio, este pedacito que le llaman canal, pues suelo contarte acerca de cómo sientes, cómo piensas y cómo vive el cubano, pero siempre desde mi percepción, y mi percepción ahora es reaccionar a esto que quiero conocer y a lo que te estoy invitando. Siempre les voy a dejar por acá el nombre del canal al que voy a reaccionar porque ustedes saben que hay que apoyar, hay que apoyar porque este contenido es propio de este canal y yo solo voy a opinar, nada más, a aportarle algo más a este contenido. No voy a hablar mucho porque el video es bastante extenso y lo que hay aquí es que comenzar. Quédate que nos fuimos. ¿Te gustaría conocer algunas de las ciudades más cautivadoras y llenas de encanto de América Latina? Hoy nos embarcamos en... ¿Te gustaría conocer algunas de las ciudades más cautivadoras y llenas de encanto de América Latina? Hoy nos embarcamos en un recorrido virtual lleno de color, cultura y sorpresas a través de las 20 ciudades más bellas de Latinoamérica. Corazones... Pues sí familia, ya estoy con el video y ya ustedes escucharon. Vamos a ver 20 de las ciudades más bellas. Esto va a ser... Bueno, no sé, tengo ilusión. Estoy ilusionada porque sé que voy a ver cositas aquí muy bonitas que me van a traer un montón. Así que no te vayas. Quédate. Recuerda, el link del canal, del video, siempre en la cajita de descripción. Y tú, acompáñame. Quédate para que las veas y no las conoces. Para que disfrutes de toda la creación que ha hecho el ser humano para hacer estas ciudades tan hermosas. Más los cuidados que le dan. Esto debe ser increíble. ¿No estás de acuerdo conmigo? Quédate que esto te pinta súper, súper interesante. Allá vamos familia. Urbanos que laten en el continente y nos deleitan con su valioso patrimonio. Desde cascos antiguos que nos transportan al pasado, hasta urbes modernas que miran al futuro, estas ciudades te invitan a sumergirte en su rica historia y vibrante atmósfera. Así que ajusta tus cinturones y prepárate para un viaje lleno de contrastes y descubrimientos que no querrás perderte. Empecemos. Ciudad número 20, Viejo San Juan, Puerto Rico. Nuestro primer destino nos lleva a la isla del encanto, Puerto Rico, para visitar el seductor Viejo San Juan, también conocido como la ciudad amurallada. Fundada en 1521, este distrito histórico de San Juan es una joya colonial que conserva celosamente su pasado hispano. La mezcla de influencias españolas y caribeñas crea un escenario de ensueño, donde cada esquina es una postal. Sus estrechas calles adoquinadas serpentean por colinas, donde se alzan coloridas casas coloniales con icónicos balcones de hierro forjado. Mientras imponentes fortificaciones españolas custodian la entrada histórica vallada. Entre las que se destacan el castillo San Felipe del Morro, un enorme fuerte hexagonal del siglo XVI, y el castillo de San Cristóbal, la fortificación hispánica más grande construida en el Nuevo Mundo. Ambas declaradas Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983, junto al sitio histórico y la fortaleza, actual residencia oficial del gobernador de Puerto Rico. El distrito se caracteriza también por la gran cantiglesias y edificios administrativos, incluyendo la Catedral Metropolitana de San Juan Bautista, que alberga la tumba del explorador español Juan Ponce de León. El Capitolio, sede de la Asamblea Legislativa, y el romántico Paseo de la Princesa, que invita a caminarlo bajo la sombra de flamoyanes con vistas al océano Atlántico. En tu visita no debe faltar recorrer el encanto de sus calles empedradas, probar un mofongo en uno de sus restaurantes típicos y admirar el Castillo del Morro, que narra epopeyas de batallas pasadas protegiendo San Juan. Bueno familia, espérense un momento, espérense un momento, porque está haciendo mucha calor aquí. ¡Familia! ¡Qué belleza! Bueno, yo nunca he esperado menos de Puerto Rico, de hecho fue la primera isla a la que comencé a reaccionar, y me encantó, a mí me encanta. De hecho, la estructura de Puerto Rico es muy parecida a la de Cuba, a la de Dominicana, recuerden que fuimos islas o países colonizados casi por las mismas personas, o por los mismos países, y más o menos estamos diseñados igual, como este morro que tiene aquí también, lo tenemos nosotros acá en Cuba, estos sitios amurallados. ¡Qué belleza! La diferencia de ellos, con respecto a nosotros aquí en Cuba, es que el de ellos está cuidado, conservado, y el de nosotros está bastante ya en deterioro. Pero nada, pero la belleza está impactante. Me encanta, si Puerto Rico o San Juan de Puerto Rico. Es el 20, ay Dios mío, no quiero imaginarme yo cuál va a ser el 1. Pero es que esto está bello, familia, no se vayan que esto está bello. Ciudad número 19, Guadalajara, México. ¡Uh, México! Puerto Rico volamos a México, a la cautivadora capital del estado de Jalisco, Guadalajara, una ciudad que destila el espíritu vibrante de la cultura mexicana. La también llamada Perla Tapatía, Perla de Occidente, o Ciudad de las Rosas, fue fundada en 1542, y se ha convertido en un gran polo cultural y referente de México en el extranjero, por ser Jalisco la cuna del mariachi, la charrería y el tequila. Ubicada en el Valle de Atemajara, Guadalajara está considerada como uno de los centros políticos, económicos, sociales, culturales y turísticos más importantes del país. En su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998, encontramos sitios de interés como la Catedral Metropolitana, un imponente edificio con dos torres neogóticas y sede de la arquidiócesis de Guadalajara. El Hospicio Cabañas, una obra maestra del neoclásico, que alberga los murales del pintor José Clemente Orozco, el Palacio de Gobierno, convertido en un museo que expone aspectos de la historia y cultura mexicana, y el elegante Teatro de Goyado, que acoge espectáculos de ópera, ballet y música clásica. Aquí también se ubican prominentes plazas y monumentos, como la Plaza de Armas, corazón del centro histórico, la Rotonda de los Jalicienses Ilustres, que rinde homenaje a la memoria de los hijos de Jalisco que han trascendido a través de la historia de México, los arcos, que marcaban la entrada a la ciudad, y la Minerva, una gran fuente adornada con una estatua de la diosa romana en su centro. No te pierdas la oportunidad de disfrutar de la gastronomía jaliciense, con platillos como la biblia, las tortas ahogadas, sopes, tamales y el pozole, sus mercados artesanales, como el de Tlaquepaque, y sus eventos anuales de gran prestigio, como el Festival Internacional del Cine o la Feria Internacional del Libro. Guadalajara, ciudad con una gran riqueza histórica y artística, es realmente una ciudad única y encantadora. Dios mío, qué manera de tener historia, y qué manera de tener sitios bonitos. Yo no he reaccionado a México, bueno, les comento algo, yo sí he reaccionado a México, pero he perdido los vídeos. Y México yo siempre me entero de muchísimas cosas por colegas míos que han reaccionado en múltiples ocasiones al país. México es una potencia turística y tal, y bueno, tiene mucha historia, mucha historia. Yo sí voy a entrar algún día en México, voy a entrar por la gastronomía y por la historia, pero qué belleza. Qué sitio súper imponente, qué decir de la cultura, de la música, la música mexicana que se escucha, yo creo que hasta en el bajo mundo, se escucha la música mexicana y todas estas tradiciones súper arraigadas que tienen los mexicanos. Besa total. Guadalajara, me encantó, me encantó. Ya, es que no sé, ya yo voy descontando, voy por el sitio 19, y me parece que haber dejado estos lugares para esos sitios, dice mucho familia, dice mucho. Me encanta. Si tengo a algún mexicano en el canal y está viendo este vídeo, que por favor me comente de todos estos lugares que me han mostrado cuál es el más atrayente en el plano cultural, que ahí les prometo que voy a reaccionar yo. Ciudad número 18, Sao Paulo, Brasil. Nuestro siguiente destino nos lleva a la meca cultural y económica de Brasil, Sao Paulo, la ciudad más poblada de todo el continente americano. ¡Qué belleza! Fundada en 1554 por misionarios jesuitas, esta frenética urbe se impone con impresionantes rascacielos ¡Ay, parece futurista! y con su centro financiero. Sao Paulo es además un epicentro cosmopolita, con las mayores poblaciones de origen italiano, además de los numerosos descendientes de portugueses, japoneses, españoles, árabes, judíos y armenios. Más allá de sus rascacielos modernistas, destacan la Catedral da Sé, dedicada a la Asunción de María, y uno de los templos góticos más grandes del mundo. El Centenario Teatro Municipal, ubicado en lo alto del Valle Doá y Angabaú, y que ha recibido a multitud de artistas de renombre internacional. El Museo de Arte de Sao Paulo, que sobre la famosa Avenida Paulista, alberga una de las mejores colecciones de arte clásico y contemporáneo en el hemisferio sur. Y la Estaza Odaluz, conocida estación de trenes localizada en el bairro Odaluz, y hogar del Museo de la Lengua Portuguesa. La diversidad paulista se ve reflejada en sus barrios Liberdade, hogar de la mayor población japonesa fuera de Japón, y el bohemio Villa Madalena, uno de los grandes centros de vida nocturna de esta metrópoli. Una vuelta por el Parque de Uybirapuera, un mundo verde inaugurado en el 400 aniversario de la ciudad, te permitirá disfrutar de museos, su Music Hall, y de senderos para trotar y andar en bicicleta junto al lago. En un plan más calmado, el Monasterio de Sao Bento es conocido por su canto gregoriano, panadería excepcional y hermosos frescos. Recorrer Sao Paulo es adentrarse en el dinamismo de una megalópolis que no duerme, llena de contrastes, culturas, gastronomía y una energía avasallante. Familia. A ver, Brasil es uno de los países que a mí siempre me ha atraído de niña, por ciertas y determinadas cuestiones que en algún momento comentaré, puesto que aquí en Cuba se pasaban muchas, muchas novelas brasileñas, y nosotros como que estábamos más empatizados con esta zona. Nos gusta mucho la cultura brasileña, desde la zamba hasta esa historia, porque sobre todo nos basamos en la historia de los esclavos, de la colonización, vimos muchas novelas que nos mostraban esa etapa del Brasil. Este Brasil moderno, este Brasil futurista, ya lo vimos muy poco, porque se dejaron de pasar estas novelas, como bien decía, pero qué belleza. Siempre hemos sabido que es el país más grande de América, evidentemente, el más poblado también de América, y qué cultura más rica. Sobre todo siempre uno se identifica con ese mar, ese malecón súper famoso que tiene, esas mulatas y esas mujeres que son las más bellas prácticamente del mundo. A ver, entre paréntesis, yo sé que no es así, pero ¿quién me dice a mí que la mujer brasileña no es hermosa? Ay, que el hombre brasileño no es hermoso. Con todas las escuelas de zamba que tienen, pero oye, impresiona saber toda esta mezcla de la arquitectura moderna, con la arquitectura gótica y todas estas cosas, familia. Es impresionante. Cuando uno ve estas cosas es que dice, realmente yo seré parte del mundo, yo es que no conozco nada de esto, no tengo ni tan siquiera la posibilidad de pensar en que algún día voy a poder visitar, al menos para vacacionar y disfrutar de cosas diferentes. Y tú dices, wow, pero qué lejos, qué lejos. ¿Dónde es que estoy viviendo? Dios mío, qué belleza, qué belleza. Felicidades a los brasileños, qué cosa más linda de país tienen. Ciudad número 17, Granada, Nicaragua. De Brasil nos dirigimos a la colonial Granada, en Nicaragua, donde el tiempo parece haberse detenido. La también llamada Gran Sultana o la París de Centroamérica, fue fundada en 1524 por Francisco Hernández de Córdoba y conserva su diseño hipodámico original. Sus calles bordeadas de coloridas casonas coloniales, evocan su pasado revolucionario y de incursiones piratas por el Lago Cozibolca o Gran Lago de Nicaragua. En los alrededores del Parque Central o Parque Colón, podrás visitar la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, de estilo neoclásico con dos torres, el Palacio Episcopal, residencia del Obispo de Granada, la Iglesia de la Merced, desde cuyo campanario se puede disfrutar de las impresionantes vistas del centro urbano, y el Museo Convento de San Francisco, una de las mayores antigüedades de la ciudad. Además, podrás recorrer la animada calle La Calzada, vía principal y corazón de la vida nocturna de Granada, o hacer una excursión por su archipiélago de las 365 isletas, algunas de ellas habitadas por comunidades de pescadores. Esta ciudad invita a absorber su ambiente colonial, navegar en un ferry para avistar el volcán Mombacho o subir a la cima del volcán Masaya para una vista espectacular. Granada simplemente es un tesoro de historia en cada rincón. Parece que estás en otro tiempo, en otra época, Dios mío, qué lindo. Ciudad número 16, Medellín, Colombia. Colombia. Miren esto, también parece futurista. Capital del departamento de Antioquia en Colombia. Fundada en 1616 bajo el nombre de San Lorenzo de Aburrá, esta ciudad es ejemplo de superación frente a la violencia del narcotráfico. Gracias a políticas sociales inclusivas, se ha convertido en modelo de innovación urbana. Miren este tren. Incluye escaleras mecánicas en las colinas empinadas y obras como el Metrocable, un sistema de cable aéreo que conecta las laderas con el centro de la urbe. La también llamada ciudad de la Eterna Primavera, ofrece sitios de interés como el Pueblito Paisa, un monumento al pasado colombiano del país, con casas tradicionales, plaza central y vistas espectaculares, la plaza Botero, que alberga 23 esculturas gigantes. Esa plaza Botero es súper famosa, Famelia, qué belleza. Y el Museo de Antioquia, que alberga una colección de arte clásico y contemporáneo de relevancia internacional. Medellín sorprende además con su espíritu transformador, reflejado en lugares como el Parque de los Deseos, creado con el fin de relacionar el universo con la gente, o el Parque Explora, un museo interactivo de ciencia símbolo de transformación social desde la educación. Y en eventos multitudinarios como la Feria de las Flores, la celebración anual más emblemática de la ciudad, con amplia variedad de eventos y espectáculos. ¡Ay, qué belleza! La moderna infraestructura de Medellín, su patrimonio artístico y su cocina de bandeja paisa, la convierten en la joya de la corona urbana de Colombia. ¡Ay, qué linda Colombia, Dios mío! La próxima ciudad a la que voy a reaccionar de la secuencia que llevo con Colombia va a ser Medellín. ¡Ay, eso es un sueño! Yo estoy aquí, ustedes no me ven, yo estoy aquí, miren, toda erizada. Yo no sé si ustedes lo consiguen ver, pero estoy toda erizada. ¡Qué lugar más lindo! Ese Festival de las Flores, eso debe ser súper impresionante. ¡Qué colorido! Bueno, yo siempre digo lo mismo de Colombia, que qué colorido, que qué alegría, que qué fiesta. No sé. ¡Ay, Dios! Y cuando veo todas estas arquitecturas y todas estas cosas, a mí como que se me huela, no sé. No sé, ya yo no sé ni lo que voy a decir. Yo solo sé que me gusta Medellín, me gusta lo que me están brindando ahí, me gusta lo que me están contando. Qué belleza, felicidades colombiando. Ciudad número 15, La Paz. ¡Hola, Bolivia! Nuestra siguiente parada nos lleva a las alturas de La Paz, Bolivia, una ciudad que literalmente toca el cielo. Oficialmente llamada Nuestra Señora de La Paz, esta urbe fue fundada en 1548 a 3640 metros sobre el nivel del mar, lo que la hace la sede de gobierno más alta del mundo. Un recorrido en mi teleférico ofrece una vista única de esta ciudad de contrastes con los mercados indígenas del casco colonial enmarcados por modernos rascacielos. La Paz conserva varias iglesias de la época colonial, como el barroco mestizo templo y convento de San Francisco. Y de la época republicana, como la Catedral Metropolitana, ubicada en la central Plaza Murillo, que es igualmente sede del Palacio de Gobierno o Palacio Quemado. Los museos más importantes de la ciudad son los de la calle Lae, en la que ha sido preservado el diseño de las calles desde los días de la colonia. Lugares que no te dejarán indiferente en tu visita son el fascinante Mercado de las Brujas, donde brujos locales conocidos como Yatiris ofrecen a la venta pociones, amuletos, plantas medicinales y animales disecados. Y en su realista Valle de la Luna, un paisaje desértico masivamente erosionado, ubicado a unos 10 kilómetros del centro urbano. La Paz abruma con su caótica vitalidad a gran altura, invitando a explorar tanto sus tradiciones aymaras en el colorido Chuayuma, así como su zona moderna en el bohemio Sopocachi. Mira que bien, que linda la Paz. Ciudad número 14, Valparaíso, Chile. ¡Ay, Chile! Desde las alturas bolivianas nos dirigimos a la singular Valparaíso, en la zona central de Chile. La joya del Pacífico, como también se le conoce, se presenta en forma de un gran anfiteatro natural, emplazada en la bahía homúnima y rodeada de 42 cerros históricos, en los cuales vive la mayor parte de la población. Entre el pie de los cerros y el mar se forma el plan, centro administrativo, comercial y financiero de la ciudad, mientras que el borde mar es ocupado por el muerto. Debido a su riqueza arquitectónica con hermosos edificios, arte callejero y empinadas colinas, el casco histórico de Valparaíso fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2003. Esta ciudad portuaria es como un lienzo, donde los murales de arte urbano cobran vida en cada esquina. Al ascender los cerros en uno de sus colonizados ascensores históricos, se tienen estas panorámicas increíbles de Valparaíso, desde lugares como los miradores Paseo Gervasoni, Paseo Yugoslavo o Paseo 21 de Mayo. ¡Qué belleza! ¡Miren eso! Los recorridos entre los cerros más antiguos de la ciudad, Alegre y Concepción, permiten además contemplar la arquitectura inglesa colonial de sus casas, sus iglesias de principios del siglo XIX, y adentrarse en museos contemporáneos, jardines y pequeñas plazoletas. Entre los múltiples museos que aquí encontramos, destacan el Marítimo Nacional, destinado a resguardar, conservar y difundir el patrimonio histórico naval y marítimo de Chile, el Municipal de Bellas Artes, instalado en el Art Número Palacio Bambulsa, y la Sebastiana, una de las casas del afamado poeta Pablo Neruda convertida en museo. Valparaíso seduce con su alma bohemia y creativa, sus equilibradas calles, coloridos cerros y el canto nostálgico de puerto, invitando a perderse en su magia. ¡Ay, qué belleza! ¡Qué belleza! Ciudad número 13, Colonia del Sacramento, Uruguay. Ahora cruzamos el cono sur hasta Uruguay, y llegamos a la encantadora Colonia del Sacramento, capital del departamento del mismo nombre, y fundada en 1680 por el embajador de Río de Janeiro, Manuel de Lobo. Esta joya virreinal está ubicada en la ribera norte del Río de la Plata, a 177 kilómetros de Montembeo, y frente a las costas de Buenos Aires. Su casco antiguo, el Barrio Histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1995, evoca las luchas coloniales luso-españolas, con su fusión de estilos arquitectónicos... ¡Miren cómo hay flores, familia! ¡Español y poscolonial! ¡Qué bien! ¡Ay, qué bonito! Entre sus calles más típicas y conocidas, se cuentan la Agosta Calle de los Suspiros, de características portuguesas, y la más fotografiada de la ciudad, además de la Calle Real, y la Calle Misiones de los Tapes. Aquí también encontramos la Basílica del Santísimo Sacramento, a un costado de la Plaza de Armas, y que se considera la iglesia más antigua de Uruguay. ¡Qué lindo! En la punta de San Pedro se encuentra el faro, construido en el año 1857, sobre las ruinas del convento de San Francisco Javier. A mitad de camino, entre la llamada Puerta de Campo, Puerta de la Ciudadela del Casco Histórico, y el puerto, nos topamos con la antigua estación ferroviaria de Colonia. En las afueras de la ciudad, visitamos el Real de San Carlos, una zona residencial, donde se puede disfrutar de playas tranquilas, de arenas finísimas sobre el Río de la Plata. Un paseo por Colonia del Sacramento, es como viajar en el tiempo a la época colonial. Sus calles empedradas, edificios históricos, y ruinas arquitectónicas, te transportan al pasado. Ciudad número 12, Antigua Guatemala, Guatemala. Nuestro viaje ahora nos lleva a Antigua Guatemala, un tesoro cultural enclavado entre volcanes. La también llamada Ciudad de las Perpetuas Rosas, fue fundada en 1543, y parcialmente destruida por los terremotos de Santa Marta en 1773, pero conserva majestuosas ruinas, que permiten imaginar su pasado esplendor colonial, y le valieron ser nombrada Patrimonio de la Humanidad, por la UNESCO en 1979. En los alrededores del Parque Central, principal zona al aire libre de la ciudad, encontramos el restaurado Palacio de los Capitanes Generales, antiguo hogar del Virrey Español, que hoy alberga oficinas gubernamentales, y la Catedral de Santiago, devastada por sismos, pero que invita a explorar su belleza ronda. A pocas cuadras de distancia, en dirección al Cerro de la Cruz, visitamos el icónico Arco de Santa Catalina, que crea un hermoso marco para el volcán de agua de fondo. Además de la barroca Iglesia de la Merced, con su característico color amarillo canario con ribetes blancos, y las evocadoras ruinas del convento de las Camuchinas, ejemplo perfecto de arquitectura colonial. En dirección sureste, llegamos a la bella iglesia de San Francisco, que aloja el santuario del hermano Pedro de San José de Betancur, visitado por miles cada año pidiendo favores y milagros. Antigua es asimismo famosa por las solemnes procesiones de Semana Santa, que se realizan anualmente desde antes del traslado de la capital a la Nueva Guatemala. Recorrer esta ciudad es absorber su belleza de antaño entre ruinas de iglesias y conventos, comprar artesanías en sus mercados tradicionales, y saborear una taza del delicioso café guatemalteco con vista al imponente volcán de agua. Ciudad número 11, Salvador de Bahía, Brasil. Desde Guatemala, volamos de regreso a Brasil para explorar Salvador, capital del estado nororiental de Bahía. Fundada en 1549, esta metrópoli de casi 3 millones de habitantes, es la capital de la cultura afro-brasileña, legado del papel crucial que jugó en el comercio de esclavos africanos. Exactamente. Su centro histórico, que alberga al Pelourinho, resuma ritmos contagiosos de samba, capoeira y candomblé, en sus preservadas edificaciones coloniales, calles adoquinadas y fachadas pintadas en colores pastel, que lo llevaron a ser reconocido como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. El esplendor de antaño de la hoy llamada capital de Alegría, o Roma Negra, queda reflejado en la magnificencia de sus palacios, iglesias y conventos, entre los que destacan, la Catedral Basílica de San Salvador, antigua iglesia jesuita, y bello ejemplo de la arquitectura y la decoración manierista, la barroca iglesia y convento de San Francisco, con sus obras de arte ornamentadas, finos detalles y techos dorados, y la iglesia de Nosso Señor de Bonfín, de estilo rococó, con decoración interior neoclásica, y que alberga una de las imágenes religiosas más veneradas de Brasil. Aquí también podrás visitar el colorido Mercado Modelo, lleno de arte y artesanías hechas en Bahía, y el icónico elevador La Cerda, que utiliza cuatro ascensores distintos para conectar la Plaza Tomé de Sousa en la Ciudad Alta y la Plaza Cairo en la parte baja. Dios mío. Esta metrópoli es asimismo conocida por sus grandes celebraciones de carnaval y por sus playas urbanas, como Itapuán, Pituba, Artistas y Porto de Abarra. Salvador de Bahía, orgullosa de su herencia africana, es una celebración constante de la música, la danza y la espiritualidad. Esta ciudad sí la conocía, porque ya, como les había dicho antes, nosotros consumíamos muchas telenovelas, y como se marcaba tanto la época colonial, cómo vivían los negros esclavos, cómo llegaban, entonces se marcaba mucho en lo que era esta ciudad, esta comunidad afro-brasileña. Familia, a mí me encantaba, me encantaba mucho, porque ahí se veía mucho la música, como bien dicen, y ustedes miraron esas tomas aéreas de los carnavales, ahí no cabía ni un alfiler. Familia, eso debe ser pura alegría, puro baile, samba, capoeira. No, debe ser impresionante. Ustedes saben, Brasil, los carnavales, los mejores carnavales de toda América y del mundo. Impresionante. Ciudad número 10, Ciudad de México, el DF. Nuestra siguiente parada nos lleva a una metrópolis llena de contrastes, la Ciudad de México. Capital del Imperio Azteca, convertida en virreinal en 1535, la Ciudad de México es hoy una urbe cosmopolita, y el centro político, económico y social del país. En tu visita a la Ciudad de los Palacios, no puede faltar un recorrido por el Centro Histórico, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1987, y que alberga más de 1500 edificios coloniales y prehispánicos. Entre las edificaciones más destacadas están el Zócalo, corazón cívico de la CDMX, flanqueado por la Catedral Metropolitana, la tercera más grande del mundo, y el Palacio Nacional, con los murales de Diego Rivera, además del Museo del Templo Mayor, que expone los hallazgos en esta zona arqueológica mexica, y el Gran Palacio de Bellas Artes. Transitando por el Paseo de la Reforma, que conecta el Centro Histórico con el Bosque de Chapultepec, podremos admirar varios monumentos históricos y arquitectónicos, como el Ángel de la Independencia, la Fuente de la Diana Cazadora, el Monumento a la Revolución y la Torre Reforma. Una vez en el Bosque de Chapultepec, el parque urbano más grande de América Latina, tendrás la oportunidad de visitar el Castillo de Chapultepec, que fue residencia imperial y presidencial, además del Museo Nacional de Antropología, y el Zoológico, que alberga alrededor de 240 especies de animales. Por su parte, los barrios tradicionales del sur de la ciudad, como Coyoacán, San Ángel y Xochimilco, te permiten apreciar la cultura popular mexicana y conocer lugares como la Casa Azul de Frida Kahlo, el Museo Anahuacali, el Bazar del Sábado, y las coloridas embarcaciones trajineras, que navegan los canales de Xochimilco. La ciudad universitaria, campus principal de la UNAM, y también declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 2007, aloja el Estadio Olímpico Universitario, el Espacio Escultórico, el Museo Universitario de Arte Contemporáneo y la Biblioteca Central. Inmensa y diversa, la Ciudad de México embriaga con sus sitios históricos y su frenética vitalidad, invitando a perderse en una plétora de atracciones que la hacen una metrópoli única y fascinante. Familia nunca mejor dicho. No, bueno, como dice, la ciudad de los palacios. Dios, ahí hay inmensidad de cosas para ver, inmensidad de sitios históricos, la parte colonial espectacularmente atrayente. Bueno, no por gusto tiene tanto turismo, de verdad que hay muchísimas, muchísimas cosas para disfrutar en SDF, muchísimas cosas. Y eso es lo que me gusta, de todas las ciudades que he estado viendo, y bueno, me imagino que de todas las ciudades del mundo, que sobre todo en las zonas de América, ¿cómo es que van mezclando toda la parte colonial, la conservan de forma tal hasta llegar a la modernidad? ¡Wow! Una pasada. Yo sé que en Europa también pasa, pero es maravillosa, es maravillosa la idea y el conocer que en nuestra zona, en las Américas, existen ciudades con estas cosas, con tanto, con tanto para ver, con tanto para dar, que no te cansarías en la vida. Me gusta. Ciudad número 9, Lima, Perú. Desde México volamos a la ciudad de los Reyes, Lima, capital del Perú. Esta ciudad, fundada por Francisco Pizarro en el Día de la Epifanía en 1535, se ha convertido en un destino que ofrece cautivantes museos, plazas coloniales magníficamente conservadas y una escena culinaria de moda. Su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1988, alberga joyas arquitectónicas virreinales y republicanas, entre las que se incluyen la Plaza Mayor, corazón y lugar de nacimiento de la ciudad, la Basílica Catedral, Iglesia Mayor del país, el Palacio Arzobispal, hoy convertido en museo, y el Palacio de Gobierno, sede principal del Poder Ejecutivo. Asimismo, destaca en el Convento de San Francisco, uno de los más grandes del mundo, el Palacio de Torre Tagle, con su estilo barroco andaluz, y la Plaza San Martín, con un monumento en homenaje al Libertador. Lima cuenta también con amplios malecones turísticos, sobre todo en los distritos de Miraflores y Barranco. En el elegante suburbio de Miraflores, encontrarás los mejores restaurantes, tiendas y hoteles de la ciudad, además de hermosos parques, playas y el imponente sitio arqueológico Ruinas de Huaca Puqueana. En el colorido Barranco, conocido por su arte callejero y su cultura buena de moda, podrás experimentar la vida nocturna limeña, en variedad de bares, discotecas y peñas criollas, como también antiguos edificios coloniales e interesantes lugares, como el peatonal Puente de los Suspiros, punto de encuentro de enamorados, y museos como el Museo de Arte Contemporáneo, el Pedro de Osma y el Mario Testino. Para vivir la atmósfera limeña y socializar con los lugareños, es recomendable dar una vuelta por la animada y colorida calle peatonal Girón de la Unión, repleta de tiendas, restaurantes, cafés y bares, o en segundo marco con el agua, una serie de 12 fuentes coreografiadas con música y luces. ¡Ay, qué belleza! Lima fascina con su mezcla de tradición prehispánica, virreinal y moderna, su cocina peruana sublime y zonas costeras para disfrutar el atardecer frente al Pacífico. ¡Ay, qué lindo! Ciudad número 8, Santiago, Chile. Nuestro siguiente destino nos lleva a la elegante y próspera capital de Chile, Santiago. Fundada en 1541 por Pedro de Valdivia, esta metrópolis se eleva a los pies de la cordillera de los Andes y es un paraíso para los amantes del aire libre y la cultura. Santiago destaca como una de las ciudades más seguras y con mejor calidad de vida de América Latina y por poseer uno de los sistemas de metro más modernos y extensos de la región. Mezclados en el crisol de la arquitectura colonial y el estilo latino, sobresalen en esta urbe cuantiosos monumentos arquitectónicos e históricos, además de barrios y zonas típicas. Entre ellos destacan la neoclásica Catedral Metropolitana, una de las mejores muestras de arquitectura religiosa de América del Sur, el Palacio de la Moneda, sede presidencial del gobierno chileno con la Plaza de la Constitución al Norte y la Plaza de la Ciudadanía al Sur, el Mercado Central, monumento histórico de hierro forjado y mampostería dedicado a la venta de alimentos, además de la Biblioteca Nacional y el Museo de Bellas Artes. Dentro de sus áreas verdes con sitios de carácter patrimonial, cabe mencionar las fortificaciones del Cerro Santa Lucía que brindan vistas panorámicas del centro, el icónico santuario de la Inmaculada Concepción en el Cerro San Cristóbal, las pastuosas criptas del Cementerio General de Santiago y los parques urbanos, forestal, obligis y quinta normal. En el bohemio barrio Bellavista encontrarás arte callejero y una animada vida nocturna, galerías de arte, clubes de baile, restaurantes y la chascona, antigua casa del poeta Pablo Neruda convertida en museo. Santiago sorprende con su mezcla de modernidad y tradición, rodeada de montañas, viñedos y una vibrante vida cultural. Ciudad número 7, Cartagena de Indias, Colombia. De regreso a Colombia, exploramos Cartagena de Indias, un tesoro en la costa caribeña. Ya han hablado mucho de Cartagena. Esta ciudad, fundada en 1533, evoca la época de galeones y piratas, con sólidas murallas y castillos que la defendían de saqueadores en tiempos de la colonia. En su centro histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984, podemos disfrutar de edificaciones de colores brillantes, monumentos coloniales, pequeñas plazuelas y casonas con balcones cubiertos de bugambillas. Aquí los puntos más destacados incluyen la llamativa Torre del Reloj, puerta de entrada principal al casco histórico, el castillo de San Felipe de Barajas, que brinda vistas panorámicas del puerto, la Catedral de Santa Catalina, con su torre abovedada y fachada amarillo brillante, y el barroco Palacio de la Inquisición, hoy convertido en museo histórico. También podemos visitar la Plaza San Pedro Claver, salpicada de caprichosas esculturas metálicas, frente al Museo de Arte Moderno y la Iglesia de San Pedro Claver. Los pintorescos arcos de las bóvedas, favoritos de compradores, amantes de los bares y entusiastas fotógrafos, y la Plaza Iglesia de Santo Domingo, una de las más antiguas del hemisferio. Otros sitios interesantes de la ciudad son el Museo del Oro, ubicado frente a la frondosa Plaza Bolívar y dedicado al pueblo indígena Zenú de Colombia, y el Convento de la Popa, en el punto más alto de Cartagena, y que se caracteriza por sus elegantes arcadas de piedra, patio interior lleno de flores y las insuperables vistas que brinda del Caribe colombiano. Esta urbe costeña también cuenta con populares balnearios como Boca Grande, El Laguito, La Boquilla, Castillo Grande y las islas de Tierra Bomba y del Rosario. De noche, el centro cobra vida con restaurantes, coches de caballos y música. Cartagena enamora con su centro histórico, Murallas y el Mar Caribe de fondo, invitando a perderse en sus plazas coloniales y su historia llena de intrigas y tesoros perdidos. Ciudad número 6, San Miguel de Allende, México. De la costa caribeña nos dirigimos al corazón de México, a San Miguel de Allende en el estado de Guanajuato. Fundada en 1842 por el franciscano Fray Juan de San Miguel, esta ciudad fue bastión crucial durante la lucha por la independencia mexicana. Hoy enamora con bellas casonas coloniales, empedrados y una arquitectura barroca que transporta a otra época y la convirtieron en Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO desde el 2008. Entre sus lugares de interés más notables, contamos la neobótica parroquia de San Miguel Arcángel, con su fachada color rosa pálido realizada por Seferino Gutiérrez y que frente a la central Plaza Jardín Allende, domina el paisaje de la ciudad. El Jardín Botánico El Charco del Ingenio, que en sus 70 hectáreas al noreste del centro ofrece experiencias multisensoriales. Y la esquina, Museo del Juguete Popular Mexicano, donde apreciamos el florecimiento artesanal del país. Asimismo, cabe mencionar la Escuela de Bellas Artes en el antiguo Convento de la Concepción, Centro Cultural de la Ciudad desde su fundación en 1939. El Templo de Nuestra Señora de la Salud, con su detallada y opulenta puerta principal de media cúpula. Y el Mirador, que a 15 minutos a pie del centro por empinadas calles, recompensa con vistas inmejorables de la colorida urbe. Aquí también podrías visitar la Biblioteca Pública, una de las más bellas del país. El Mercado de Artesanías, seis manzanas repletas de puestos con manualidades y recuerdos hechos por artesanos mexicanos, o salir de la ciudad hasta el Santuario de Jesús Nazareno de Atotonilco, de estilo barroco mexicano, y que también forma parte del patrimonio cultural de la humanidad. San Miguel de Allende hechiza con su atmósfera colonial y artística, sus pintorescas calles y la magia de sus celebraciones, que lo hicieron uno de los pueblos mágicos más visitados de México. No lo conocía. Miren esto. No conocía ese lugar. Ciudad número 5, Cusco, Perú. Ahora volamos a Perú para visitar Cusco, en la vertiente oriental de la cordillera de los Andes. Esta ciudad, antiguo corazón palpitante del Imperio Inca, y una de las más importantes del Virreinato del Perú, es hoy patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde 1983. La ciudad imperial, como también se le conoce, conserva iglesias, palacios y plazas coloniales, junto a construcciones precolombinas y ruinas arqueológicas, que cuentan la historia de una civilización poderosa. En su casco histórico encontramos la Plaza de Armas, con el Monumento al Inca en su parte central, y bordeada por la Catedral del Cusco, en plano renacentista e interiores eclécticos, y el barroco templo de la Compañía de Jesús. Y a pocos metros, la calle peatonal Atum Rumiyok, con su muro de piedra que aloja la famosa Piedra de los Doce Ángulos, hoy parte del Palacio Arzobispal. Aquí también podrás visitar el Coricancha, que fue el santuario más importante dedicado al Dios Sol en la época del Imperio Inca, y sobre el cual se construyó la iglesia y convento de Santo Domingo durante la colonia. Además del pintoresco barrio de San Blas, con sus calles empinadas y estrechas, flanqueadas de antiguas casonas, y que concentra estudios de arte, talleres artesanales y tiendas de souvenirs. Otros imperdibles incluyen el Mercado de San Pedro, una ventana a la vida auténtica de los lugareños, y una experiencia para todos los sentidos. Museos como el Museo Inca, o el de Arte Precolombino, y las ruinas arqueológicas de Saxay Huamán, un templo ceremonial inca a dos kilómetros de Cusco, y que ofrece impresionantes vistas de la ciudad. Cusco, ombligo del mundo para los incas, desborda historia y misticismo, vibrando con una energía única y sirviendo de puerta de entrada al Valle Sagrado y las ruinas de Machu Picchu. Ciudad número 4, Quito, Ecuador. ¡Ay, Ecuador! Nuestro siguiente destino nos lleva a la capital ecuatoriana, Quito, rodeada de montañas y volcanes en los Andes. Fundada en 1534, esta ciudad es un crisón de las ciencias arquitectónicos, con un centro histórico reconocido como patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO desde 1978. En el corazón de la capital está la Plaza Grande, o Plaza de la Independencia, bordeada al noroeste por el Palacio Presidencial de Carondelet, sede del gobierno, al suroeste por la Catedral Metropolitana, donde yacen los restos del héroe independentista Antonio José de Sucre, y al noreste por el Palacio Arzobispal, que en la actualidad alberga pequeñas tiendas y acogedores restaurantes. Otros lugares emblemáticos en el casco histórico incluyen la neogótica basílica del voto nacional, con gárgolas y rosetones que representan la fauna y flora de Ecuador, la iglesia de la compañía, con soportada barroca parece que estás en Francia, Europa, y la terra, no sé. La iglesia de San Francisco, que resguarda más de 3.500 obras de arte colonial diverso, y la pintoresca calle peatonal La Ronda, colmada de cafés, galerías de arte y artesanos tradicionales. Para tener unas vistas insuperables de la ciudad, podrías subirte al nubedoso teleférico, en un recorrido de aproximadamente 10 minutos a 4.000 metros sobre el nivel del mar, por las laderas del volcán Pichincha hasta la cima de Cruz Loma, o ascender a la Loma del Padecillo, coronada por la estatua de la Virgen de Quito a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar. En tu recorrido tampoco debe faltar una visita a museos como el Museo de Arte Precolombino, Casa del Alabado, o la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a parques urbanos como el Gran Parque La Carolina, o al icónico Monumento Mitad del Mundo. Enclavada entre colosos volcánicos, Quinto embeleza con su rica escena culinaria, tesoros arquitectónicos coloniales, museos y mercados artesanales que vibran con una energía inagotable. ¡Wow! ¡Qué bella! ¡Mira esto! Ciudad número 3, La Habana. ¡Oh! Desde los Andes ecuatorianos volamos a la vibrante La Habana, capital de Cuba. Esta urbe, fundada en 1519, mezcla su belleza histórica y arquitectónica con la iconografía revolucionaria cubana y es un escaparate de autos clásicos y colores pastel. La mayoría de los puntos de interés de la ciudad se concentran en La Habana Vieja, Centro Habana y El Vedado. La Habana Vieja, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1982, se sitúa al este del casco antiguo frente a la bahía y alberga lugares como la Plaza de Armas, la Barroca Catedral de San Cristóbal, el Monasterio de San Francisco de Asís, el Castillo de la Real Fuerza y museos como el Museo de la Ciudad y el Museo de Arte Colonial. Al otro lado de la bahía podrás visitar el Castillo de los Tres Santos Reyes del Morro y la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña que sirvieron de defensa contra pirandas y tropas enemigas. Muy bonito ese lugar. En el límite con Centro Habana encontrarás algunos de los atractivos más interesantes e icónicos de la ciudad como el Majestuoso Capitolio Nacional, sede de la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Gran Teatro de la Habana, Alicia Alonso, el Museo Nacional de Bellas Artes y el Paseo del Prado con sus Leones. Exactamente. Por su parte, el municipio centro también cuenta con atracciones de primer orden como la fábrica de las más antiguas de la Habana, el Barrio Chino con profusión de restaurantes que ofrecen lo mejor de la cocina china, el Callejón de Hamal que expone la creatividad de los artistas cubanos y un gran tramo del célebre malecón por De Andilma. El Barrio El Vedado que forma parte del municipio Plaza de la Revolución es el centro comercial y residencial de esta urbe con calles y edificios que rememoran otra época, entre los que se destacan la animada Calle 23, hoteles como el icónico Hotel Nacional de Cuba y el Habana Libre, el imponente edificio Foxa y la neoclásica Universidad de La Habana. Otros sitios interesantes incluyen la Plaza de la Revolución que aloja el memorial a José Martín y el Palacio de la Revolución, sede del gobierno, así como el cementerio de Colón, conocido por su belleza y la magnificencia de sus escrituras, la Plaza Vieja con valiosas construcciones de los siglos XVII al XIX y el famoso paseo peatonal Calle Obispo, bordeado de boutiques, restaurantes y museos. Recorrer la Habana permite descubrir la fascinante amalgama de historia colonial, cultura revolucionaria, coloridos murales, sensuales cabarets y la alegría de su gente, una experiencia que se lleva para siempre en la memoria y el corazón. Tercera. Ciudad número 2, Buenos Aires, Argentina. Nuestro penúltimo destino nos lleva a la ecléctica Buenos Aires, la capital de Argentina. Fundada en 1536 por Pedro de Mendoza y nuevamente en 1580 por Juan de Garay, la también llamada París de América o Reina del Plata, nos cautiva con su fusión de elegancia europea y encanto latinoamericano. Su casco histórico se encuentra formado prácticamente por los barrios de Montserrat y Santelmo. Aquí encontramos la Plaza de Mayo, centro fundacional de la ciudad, bordeada por edificios icónicos como la Casa Rosada, sede del Poder Ejecutivo Argentino, la Opulenta Catedral Metropolitana y el Cabildo de Buenos Aires, hoy Museo Histórico. La majestuosa Avenida de Mayo, flanqueada por imponentes construcciones como el Café Tortoni, la Casa de la Cultura y el Palacio Barolo, conecta la plaza con el Palacio del Congreso Nacional. Otros atractivos a visitar en la zona son la Manzana de las Luces con la Barroca Iglesia de San Ignacio y los ocultos túneles que circulaban bajo la ciudad durante la época colonial, además del Teatro Colón, uno de los teatros más impresionantes del mundo. En el barrio de Santelmo, encontramos la colorida Plaza Dorrego, sede de una pintoresca feria de antigüedades, así como anticuarios y espectáculos de tango en antiguos cafés. Más al norte, se halla el elegante Barrio de Recoleta, famoso por su suntuoso cementerio, lugar de descanso final de Eva Perón, y emblemáticas construcciones como el Museo Nacional de Bellas Artes, la Biblioteca Nacional, y la escultura floral y genérica. Otros barrios icónicos de esta metrópolis son La Boca, pintoresco y bohemio hogar del estadio de fútbol La Bombonera, Puerto Madero, distrito renovado con restaurantes y discotecas exclusivas, y Palermo, conocido por sus parques, tiendas de diseño y animada vida nocturna. Los amplios volevares y avenidas de Buenos Aires, como la majestuosa 9 de julio, dejan al descubierto la herencia europea de la ciudad. Sí, muy europea esa ciudad. Pero en carácter emocionado de sus habitantes, la música del tango omnipresente y la vibrante cultura latinoamericana le confieren su personalidad inconfundible. Ciudad número 1, Río de Janeiro, Brasil. Finalmente, nos sumergimos en el ritmo contagioso de Río de Janeiro, la ciudad maravillosa de Brasil, que se extiende entre la mítica Sierra del Corcovado y la Bahía de Guanabara. Fundada en 1565 por Estacio de Sá, esta vibrante metrópoli nos enamora con su explosiva mezcla de naturaleza exuberante, rica cultura local y un estilo de vida relajado y alegre. Sus icónicos picos de granito, el pan de azúcar y el Corcovado, coronado por la majestuosa estatua Arteco del Cristo Redentor, son postales internacionalmente reconocidas. Subir al Corcovado en tren de cremallera o al pan de azúcar en telemónico regala espectaculares listas panorámicas. En las playas de Copacabana y Panema, locales y turistas se reúnen para socializar, practicar deportes, comer en pintorescos kioscos o simplemente relajarse en la arena blanca al ritmo de la bosa nova y la zamba. Por su parte, el bohemio barrio de Santa Teresa, con sus empinadas calles flanqueadas por casonas y jardines, alberga talleres de arte, bares, posadas y las célebres escalinatas de azulejos Escanarías el Arón. Otros atractivos del río incluyen el Estadio Maracaná, Templo del Fútbol Brasileño, que fungió de sede principal de la Copa Mundial de 1950, el Encantador Jardín Botánico, un oasis verde en medio de la uniciosa UB, los icónicos arcos de Lapa, un impresionante acueducto del siglo XVIII y el neofuturista Museo del Mañana, diseñado por el arquitecto español Santiago Calatrava y construido punto al mar en el Muelle Maguá. Río también cautiva con su palmitante vida nocturna, sabrosa gastronomía y contagiosos ritmos. Pero la mayor fiesta es el Carnaval, cuando la ciudad estalla en una explosión de alegría, color y sensualidad, con los desfiles de las escuelas de samba en el Zambódromo y los bloques callejeros que encapsulan la esencia brasileña. Con sus espectaculares paisajes, playas de ensueño, cultura apasionada y espíritu festivo, Río de Janeiro seducirá tus sentidos y se grabará en tu corazón como un destino imperdible. Dios mío. Y así llegamos al final de nuestro épico recorrido por algunas de las ciudades más fascinantes de Latinoamérica. Bueno, habiendo ya terminado el video, que es bastante largo, claro que tenía que ser largo, porque el hecho de ver 20 ciudades, fíjense que yo comencé a reaccionar en un comienzo, hablaba un poquito más, pero ya luego dije, wow, esto se me va a montar en casi una hora si sigo explicándome y sigo contando todo lo que estoy sintiendo. Familia, impresionada con la belleza de estas ciudades. Sé que en el mundo y en Latinoamérica hay muchísimas más tan bellas como esta, pero esta fue la selección y yo en realidad no me he basado en si son las más, las menos, las mejores, pero sí tienen una historia, pero tienen unas construcciones, tienen una arquitectura colonial y moderna bellas, exuberantemente bellas. El crecimiento poblacional y el crecimiento de lo que es arquitectónico. Yo estoy diciendo crecimiento, pero les voy a decir algo y a lo mejor ustedes me cataloguen de ignorante, de torpe, yo no soy arquitecto. El que lo sea de verdad que me va a corregir. Pero yo veo que antiguamente cuando vas a ver lo que nos dejó la etapa de colonización, las construcciones eran más bonitas, más diversas, estilo bótico, neoclásico, hay tantos estilos, tanta forma de moldear la arcilla y el cemento que ahora, bueno, no, ahora las cosas son bastante como lineales, verticales, no hay tantos trabajos impregnados en lo que es la obra arquitectónica como tal. Dime tú que me estás viendo si tienes la misma impresión que yo, porque es lo que yo siempre digo, ¿cómo antes se podía hacer todas estas maravillas y ahora como que cuesta? No sé si es que construimos más rápido, si los materiales ahora son como a ver, más sofisticados, no sé, no sé, pero hay algo ahí que hace que la arquitectura colonial sea un poco más atrayente, al menos para mí, que la moderna. La moderna lo que está es como más, te muestra más el avance, la digitalización, la tecnología, la capacidad de crear donde no se podía, de levantar cosas súper exuberantes, histriónicas, no sé, épicas, en sitios que nadie quizás pudo imaginarlo en ese momento, pero la colonial de verdad, familia, a mí me trae una nostalgia, pero encima me transmite una sensación súper, no sé, no sé explicarlo de verdad, a mí me encanta. Me gustaron las ciudades, me gustaron todas las cosas que me fueron diciendo de cada ciudad, de hecho voy a volver a ver el video despacito, 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 para ir empapándome de cada uno de los lugares porque es más, lo voy a tener aquí como un libro de estudio o como un video a estudiar para poder ir escogiendo a los lugares que voy a seguir reaccionando porque realmente me contó muchas cosas maravillosas. Brasil me impresiona. Uruguay no sabía que tenía todas estas características. Conocí ciudades de México que yo no las conocía, qué ignorante yo. De Quito no sabía mucho, pero qué bueno haberlo aprendido. Me impresionó muchísimo esa catedral de Quito. No sé, espeluznante. Me parecía que estaba viendo una película de la antigua Roma. No sé, cosas así. Familia, vayan a ver el video completo, recuerden el link en la cajita de descripción. Y nada, porque hablo un montón y el video fue súper extenso, ustedes deben estar agotados, simplemente les digo que antes de irse, cerrar este video, por favor, déjenme un like si les ha gustado. Suscribanse que eso está además y además me apoyan un montonazo, saben que me hace falta, que lo necesito. Y que de verdad le hago esto con cariño y con amor. Y demás está decirle que para que es nuevo, bueno, se los repito, para el que no lo es tanto, por favor, nuevamente activen la campanita para que tú y yo nos podamos ver en la próxima aventura. gracias familia y de verdad que venero toda esta colección de imágenes tan espectaculares que me he vivido y quién sabe en una próxima aventura y en este mismo canal encontremos otras tantas ciudades tan bellas como esta. Sin más, buena familia, les quiero un montón y nos vemos en la próxima aventura.